Estos gramos de cloruro de sodio se requieren para precipitar la mayoría de los iones de plata en 2.5 por 10 elevado a la 2 mililitros, bueno, 250 mililitros de una solución de nitrato de plata al 0.0113 molar nos piden escribir la ecuación iónica neta de la reacción lo primero que voy a hacer es escribir la ecuación completa y después la convierto a la ecuación neta entonces tendremos la reacción entre el cloruro de sodio con nitrato de plata siendo una reacción de doble desplazamiento el positivo de uno se va con el negativo del otro y el negativo de uno se va con el positivo de otro el estado de oxidación de la plata es más uno el estado de oxidación negativo del cloruro es menos uno por lo tanto ya hay balance de carga la carga neta del ión nitrato es menos uno y el único estado de oxidación posible de sodio es más uno por lo tanto ya se encuentra en balance ahora lo que voy a hacer es expresar la ecuación iónica neta para tener esa solución ya planteada adicionalmente la estequiometría ya está resuelta porque es una reacción uno a uno en un desplazamiento simple en la ecuación iónica neta entonces lo que vamos a decir es que lo que me interesa es el ión cloruro acuoso del otro lado lo que me interesa es la plata acuosa pero cuando cloruro y ión plata reaccionan forman un componente sólido que precipita mientras que los otros iones no me interesan teniendo las ecuaciones químicas que igual son reacciones uno a uno podemos saber que el ratio estequiométrico es igual a uno establecido esto vamos a resolver esto por dos técnicas factor de conversión y por teoremas de álgebra comencemos pues por factor de conversión tanto los algoritmos para teoremas como para factor de conversión ya los tenemos estandarizados en la sección teórica sobre la estequiometría en disolución acuosa en este caso necesitamos la estequiometría que va desde el volumen de la disolución a la masa y aquí estarían las dos respuestas el teorema correspondiente y el factor de conversión correspondiente ahora si comencemos pues con el factor de conversión vamos a iniciar escribiendo el volumen de la disolución acuosa por lo tanto el volumen va a funcionar como nuestro dato 2.5 por 10 elevado a la 2 mililitros pero esos 2.5 por 10 elevado a la 2 mililitros deben acompañarse por una identidad en este caso es una identidad compuesta denominada solución del dato y el dato en este caso pues será de quien conocemos la concentración es del guión plata o nitrato de plata en el primer factor de conversión vamos a interpretar la molaridad con las unidades de factor de conversión eso quiere decir que dividiendo voy a necesitar un litro de solución dato pero como no se me cancelarían las unidades significa que en medio necesito colocar un factor de conversión más uno que va de mililitros a litros sabemos que el litro lleva la unidad teórica y que hay mil mililitros o 10 elevado a la 3 mililitros en un litro ahora si tendremos dividiendo un litro de solución dato dividiendo multiplicando el valor de la molaridad 0.0113 pero en lugar de molar lo expresamos en moles del dato o sea moles del nitrato de plata una vez que lo tenemos en moles ejecutamos el ratio estequiométrico entonces sería moles del nitrato de plata dividiendo y moles del cloruro de sodio multiplicando en este caso el ratio estequiométrico es 1-1 como establecimos en la ecuación química balanceada completa o neta y finalmente hacemos la conversión de moles a gramos para determinar la masa del cloruro de sodio en una mol de cloruro de sodio que corresponderá a su masa molar por lo tanto eso corresponde a la suma de 22.99 más 35.45 35.45 el resultado es de 58.44 una vez que hemos cumplido estos requisitos si podemos efectuar el análisis dimensional sería mililitros de solución nitrato de plata multiplicando mililitros de solución nitrato de plata dividiendo litros de solución nitrato de plata multiplicando litros de solución nitrato de plata dividiendo moles de nitrato de plata multiplicando moles de nitrato de plata dividiendo moles de cloruro de sodio multiplicando moles de cloruro de sodio dividiendo El resultado por lo tanto se expresa como la masa del cloruro de sodio. Y por lo tanto ya tenemos lo que estamos buscando, la masa del cloruro de sodio. Así que operamos esa aritmética. 2.5 por 10 elevado a la 2 por 0.0113 por 58.44. Hay que estar pendientes que a veces se nos queda pegado en la potencia en ciertos modelos de calculadora como este. Así que hay que devolvernos. Modernos un poquito a la derecha para ya no estar escribiendo en la potencia y debería así multiplicar. 0.0113 por 58.44 sobre, abre paréntesis, 10 elevado a la 3, moda a la derecha. Y ya no habría más cosas dividiendo. El resultado por lo tanto se anota a 3 cifras significativas será 0.165 gramos. Por lo tanto la respuesta es 0.165 gramos. Ahora miremos como se resuelve esto por teoremas de álgebra. Entonces lo primero que voy a hacer es darle identidad a la incógnita y al dato. La incógnita de quien quiero conocer la información es el cloruro de sodio. El dato de quien conozco la mayoría de la información aunque no necesariamente corresponde a todos los datos de la fórmula. En este caso será el nitrato de plata. Entonces sustituyo la identidad de la incógnita, cloruro de sodio. Será igual a la masa molar del cloruro de sodio, o sea 58.44 pero aquí si va con las unidades gramo sobre mol. Como habíamos dicho al principio el ratio estequiométrico es 1 a 1. Así que 1 que multiplica y 1 que divide nos da 1. Y un 1 en multiplicaciones o divisiones se puede ignorar. Por lo tanto para este caso el ratio estequiométrico se puede cancelar. De plumazo. Luego viene la concentración molar. Que sería 0.0113 pero en las unidades de concentración molar desplegadas. Que son mol sobre litro. A su vez multiplicado por el volumen de el nitrato de plata. Que son 2.5 por 10 elevado a la menos 2 mililitros. Como nos están pidiendo esto en gramos y no en miligramos. Entonces debo deshacerme de mili obligatoriamente. Entonces un trucazo que podemos hacer es sustituir mili. O en lugar de escribir mili. Escribimos lo que vale en términos de una potencia. 10 elevado a la menos 3. De esa manera ya podemos hacer el análisis dimensional. Gramo que multiplica no se cancela con nadie. Mol que divide, mol que multiplica, litro que divide, litro que multiplica se cancela. Y lo único que queda es operar esta aritmética. En este caso sería 58.44 por 0.0113 por 2.5 por 10. Porque 10 a la 2 y 10 a la menos 2 me daría 10 a la menos 1 por cierto. Entonces sería por 10 elevado a la menos 1. El resultado vuelve a ser de 0.165 a 3 cifras significativas. Y en la única unidad que queda que es gramo. Así que por ambas rutas llegamos a la misma conclusión. Que la masa del cloruro de sodio es de 0.165 gramos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en disolución acuosa. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!